¿Cómo están? Es un gusto saludarle este inicio de semana, hoy lunes precisamente 27 de septiembre del 2010, esperemos que haya disfrutado del fin de semana. Volvió a llover aquí en Matamoros y bueno pues fue durante un buen rato, más adelante le vamos a tener información acerca de todo esto, principalmente de cómo va a estar la situación para todos los demás estados. Nuestra línea telefónica está abierta al 149-0239, estamos también a través de nuestra página en internet www.diesteberrio.tv y también le estamos acompañando a través de las redes sociales. Bueno, antes que nada vamos con mi compañera Daniela Saldívar, aquí nos tiene las efemérides del día. Muy buenos días, es un gusto poder saludarle en esta mañana, hoy es 27 de septiembre del 2010 y a continuación estaré presentando algunas de las fechas más destacadas de un día como hoy. En 1825, primer ferrocarril público para el transporte de personas entre Darlington y Estocolm, Inglaterra. También un día como hoy pero de 1955, España solicita el ingreso a las Naciones Unidas. También un 27 de septiembre pero de 1975, en España fue la ejecución de cinco personas por delitos de terrorismo y agresión a la fuerza pública. También un 27 de septiembre de 1996, Afganistán cae en manos de los integristas islámicos talibanes. Ahí tiene usted alguna de las fechas más destacadas de un día como hoy. Yo soy Daniela Saldívar y regreso en un momento más con mucho más información.